Y empezamos chicos con un bonus clip del señor TheGame que bueno que nos ha enseñado un troleito, una forma de esquivar a un enemigo. Estáis viendo que saca el escudo, le hace un jumpshot y lo mata por detrás. Vamos a verlo una vez más porque bueno está bastante chulo. Ahí vemos como saca el escudo, salta y bueno pues le ha hecho el lío. La escopeta ataque, empieza el primer cañonazo y ahora vamos a ver como controla esta bandera de B. Se hace una quatrid ahí de repente y ahora consigue la bandera de B. Y por último pega un jumpshot y que mejor forma de acabar este clip con ese trabucazo que le acaba de meter. Increíble. Puesto número 2 que es para TheGame que bueno nos movemos de mapa pero no de arma y aquí pum ala primero empezamos ya con esta attack 19 tan guapa. Y bueno vamos a ver 1, 2, 3 consigue ejecutar una triple feed y limpiar la bandera para conseguirla. Ahora pues vais a ver que lo stunean una vez, lo stunean la segunda vez, una vez más. Y ahora vamos a ver que, bueno pues dice así ahora veréis, 1, 2 y 3 una vez más. Se saca todas las rachas, va a proceder a tirarlas, empieza a recargar y ahora es que vais a ver el regalito, el bonus clip. Ala, toma, a tomar por saco, ¿por dónde ibas tú, chico? Y empezamos con TheGame con un troleito que se le ha hecho al HCXD. Chicos ahora vais a ver el modo cine, cómo lo hace, o sea empieza a girar en esta roca como estáis viendo. Y al RxD le sigue pero es que no consigue atinarle, es que es una pasada. Dan dos vueltas y finalmente... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!